Caminan por el túnel de los negocios dos emprendedoras que buscan estar de moda en el tanque. Esto suena bien. Esto suena muy bien. Hola tiburones, hoy les vengo a confesar algo y esto es que las mujeres estamos locas. Estamos locas por la ropa. Me imagino que ustedes estarán familiarizados con este tipo de closet donde el hombre tiene tres camisas perfectamente colgadas que utiliza todos los días. En cambio, nosotras las mujeres ocupamos todo el resto del closet, incluso hasta tenemos una dimensión desconocida por allá atrás donde no sabemos ni lo que tenemos. Para todo esto nace Renueva tu Closet. ¿Saben ustedes que las mujeres utilizamos tan solo el 20% de nuestros vestidores? Y siempre nos paramos enfrente de él y decimos, no tengo que ponerme, no estamos realmente locas. Renueva tu Closet es la primera comunidad online de moda donde las mujeres, desde nuestros teléfonos, vendemos y compramos la ropa que está en perfecto estado, incluso hasta con etiqueta, pero ya no utilizamos. Me gusta, me gusta ya. Esto tan maravilloso, ¿cómo funciona? Es muy fácil. Primero, publicar y vender es gratis. Lo único que tienes que hacer es desde tu celular descargar la aplicación o ir a la tablet o al computador porque somos multi-device y subir las fotos de los productos que quieres vender. Tenemos tres características mínimas para vender, que sea bueno, bonito y barato. Este filtro lo garantiza nuestras Cool Hunters, quienes son las que aprueban o rechazan las prendas. Para vender es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es publicar tus prendas. Una vez tus prendas han sido aprobadas y ya están al aire, simplemente tienes que estar pendiente de recibir preguntas sobre tallajes o sobre estado de la prenda y es así de sencillo. Para comprar y vender no tienes que hacer nada, solo tienes que descargar tu aplicación y relajarte. Desde tu casa puedes comprar, pagar o despachar tus ventas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una integración con una operación logística que llega al último rincón del país y con una pasarela a pagos que nos ofrece todos los métodos de pagos que hay. Nosotros somos socios en la transacción. Hasta que la compradora ha recibido la prenda, en ese momento nosotros retenemos una porción de la comisión y las ventas se le liberan a las vendedoras todos los meses, acumuladas todas las ventas todos los meses. Con ese dinero nosotros se los liberamos como crédito en cuenta dentro de la plataforma para que ellas escojan y pueden uno, usar ese dinero para comprar algo más dentro de Renovato Closet, que es el ideal, o dos, solicitar que les hagamos un pago a la cuenta que ellas resuelvan. Hoy en día ya somos más de 350.000 locas en esta comunidad y a lo largo de tres países, en Colombia, Argentina y Chile. Nosotras somos Cecilia y Camila y hoy vinimos a ofrecerles el 6.5% de participación en nuestra compañía por 3.000 millones de pesos o el equivalente a un millón de dólares, esperando que alguno de los tiburones quiera sumarse a esta sana locura de las mujeres de comprar y vender moda online. ¿Cuánto están generando en dinero ahorita? Hoy en día estamos vendiendo 3 millones de dólares. ¿Quiénes son los socios? Camila es aquí en Colombia y después somos tres fundadores que estamos en Argentina. Uno es tecnológico, que se encarga de toda la parte del desarrollo, y dos comerciales, uno que se encarga más también de los países. Y bueno, yo soy la CEO. ¿Cuál ha sido el costo adquisición de usuario de ustedes? Nos cuesta 20 dólares adquirir un nuevo comprador y nos compran en promedio las usuarias seis veces al año, esto es en promedio, y nos dejan una relación entre el costo adquisición y el lifetime value de 2.5. ¿Dónde venden más? En Argentina, pero porque es un tema de timing, lanzamos primero en Argentina, luego lanzamos en Chile, y el año pasado, en marzo, lanzamos aquí en Colombia. ¿Cuánto están vendiendo en Colombia? En Colombia estamos vendiendo el 20% del total, o sea, son de 3 millones. 2 mil millones de pesos. Y casi un millón de dólares. Digamos, ¿cuánto les está costando operar? Este año vamos a haber ganado neto 400 mil dólares, entre lo que nos cuesta los costos variables, y operar este año nos costó un millón. ¿Cómo están distribuidas las acciones de la compañía hoy en día? El 40% lo tenemos los founders, luego tenemos otro 6% que está distribuido entre, lo que llamamos founders, que sumamos luego, que entre ellos está Camila, y luego tuvimos rondas de inversión, bueno, un fondo que se sumó con el 25%. ¿Y qué fondo fue? Axon Partners. ¿Y por qué Axon no hace el follow-up de la inversión? Sí, sí lo va a hacer. Entonces, ¿para qué vinieron al programa? No, porque para nosotros esto es parte de una ronda un poco mayor. ¿Cuántas personas están ahí permanentemente? De las 350 mil, el 15% tienen productos publicados, estamos hablando de 55 mil mujeres, y en los últimos 6 meses, el 12% de esa base realizó transacciones, estamos hablando de 45 mil mujeres. Convéncenme que están acá porque realmente quieren levantar capital de nosotros y no porque vinieron a recibir publicidad gratis a través de Shark Tank. Si estamos aquí es porque realmente creemos en este negocio, somos muy de trabajar día a día y realmente necesitamos el capital porque tenemos unas proyecciones que son ambiciosas. Este año estamos creciendo un 130% versus el año anterior y realmente necesitamos el expertise, tanto como el capital de cualquiera de ustedes que quiera sumarse a nuestro equipo. ¿Cuáles son los principales retos que tienen ahorita ustedes? Notamos que las usuarias que se mantienen activas a lo largo del mes 12 siguen aún comprando 2.6 órdenes al mes. Nuestro gran desafío está en hacer esa comunidad, multiplicarla por 100 y realmente escalar. Yo siento que ustedes ya están en una etapa, digamos, un poco más avanzada del proceso. Se me hace raro que estén buscando plata ya teniendo que les haga el falobapo. O sea, realmente el programa me parece chévere, quedan aprovechados como tema de imagen, pero pues claramente veo que no vinieron a levantar la plata al programa. Bueno, Shark, yo estoy fuera. Es muy difícil hacer un commitment. Realmente me encanta. El hecho de que Axon esté ahí es un activo porque es un sello de calidad, pero también por haber sido con socios de ellos, el Shareholder Agreement es muy importante conocerlo. Y por ese motivo no puedo tomar una decisión y me tengo que limitar. Estoy fuera. Yo estoy fuera por toda la envidia que me da. Me encantaría estar aportando, pero pues es que creo que todo lo que han dicho ellos no hace que realmente uno pueda ni siquiera pensar invertir. Chicas, yo también por falta de experiencia únicamente estoy fuera. Creo que están bastante diluidos como socios. Vas a seguirte diluyendo cada vez que levantes capital. Y como inversionista a mí me parece muy riesgoso eso. Y por consiguiente, estoy fuera. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Si las cifras están bien atadas, el follow-up de un millón no es nada de plata. De hecho, si ellos no invierten es porque hay un problema con el negocio. Shark Tank, Colombia. Estábamos de terror. Gracias. Fue apart founding. Obrigado. Homero focuses en entregar. Adiós. Parece.